Es el momento de dar los buenos días y la bienvenida a nuestro compañero, Kalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Kalil Michel, desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe, cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para Don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Oce de Cabina. Y por supuesto, los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, definitivamente el tema que ocupa, pues la atención de la opinión pública nacional, fue el Junte de Rescate RD el día de ayer. Y evidentemente había amplios sectores que pedían este Junte, esta unificación, este nivel de compactación. Recuerdo a Melanio Paré, Francisco Javier, Carlos Amarante Vález, y mi compañero de cabina, Felipe Romero, que fue insistente en la necesidad de tomar una acción desde Rescate RD. Ciertamente, era imperiosa la compactación de Danilo y Lionel para la supervivencia electoral de Rescate RD. El Junte cedió, pero la compactación no. En tal sentido evidenciaron mayor nivel de división y división. Por tanto, el Junte fue un éxito, pero Rescate RD murió. Y Luis Abinader, en primera vuelta, digo yo, ya ganó. Me explico, miren. He establecido con muchas responsabilidades de siempre, y ustedes me han escuchado, que quien ganaba febrero, ganaba mayo. Porque en un sistema de doble vuelta electoral, con apenas tres meses de diferencia entre un marco eleccionario y otro, era previsible que lo que pasara impactara, pues en una situación impactaba a la otra. El marco conceptual, desde esta perspectiva de ese acto, buscaba evidentemente mitigar circunstancias, como la motivación del acto, los resultados devastadores de para la Rescate RD desde el PRM, que ganó apabullantemente el marco municipal, y sobre todo, que reclamaba acción. El propósito de ese Junte, levantar la moral de las huestes opositoras, de reconquistar al empresariado para que le cotizara, y evitar la dispersión de los dirigentes. No que los compran, no, es que ellos se van solos, porque la salvación, amigas, amigos, es individual. La metodología que presentaba, habían dos esquemas fundamentales allí. Un anuncio trascendental a la nación, o el anuncio de la unificación de Danilo y Leónel presentando una compactación. ¿Qué pasó? El marco fáctico, muy simple. Señores, el evento hizo todo lo contrario que lo que planteaba. ¿Por qué? Primero, el protocolo marcaba un propósito totalmente distinto al objeto y naturaleza del evento. Oye, pero ponen a Leónel en una esquina y a Danilo en la otra, con Miguel Vargas y Abel Martínez en el medio como que fueran los dos polos opositores. Pero también, nunca, nunca, nunca evidenciaron ni anunciaron nada nuevo. Nuestro compañero Elvis Lima de la tarde aquí decía ayer, que en periodismo, atención Julieta Tejada y Rosendo Tabárez, a eso se le llama un refrito. Es decir, es un mismo anuncio, una misma noticia, con una portada diferente. ¿Por qué qué? Que la alianza RKRD va a llevar, qué sé yo, cuánta candidatura a senadores conjuntos. Eso es viejo. Que Miguel Vargas encabezó inteligentemente el tema y la vocería. Eso es viejo. Que el tema de los tres candidatos va separado. Eso es viejo. ¿Qué es lo nuevo que trae? No trajo nada. El resultado fue todo lo contrario. Anoche, a caballito de salir del horno, me traje a Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca, a Melanio Paredes, que fue actor de primer nivel de esta actividad. ¿Y qué me trataba de explicar Melanio con mucha inteligencia política? Lo primero, Melanio y su explicación. Dice él que si se iban juntos, era una suma algebraica. Es decir, una suma que también resta. Y que, por ejemplo, en una primera vuelta, había gente radical del PLD que no votaría por Lionel y gente del lionelismo que en primera vuelta no votaría por Abel. Segundo, que en verdad, atención Manuel Conde, tu tesis, que siempre están compitiendo por la segunda posición. Entonces, no se podía presentar juntos por muchas cosas. Y entonces, en adición, que la sumatoria de la oposición sumaría más votos que lo del PRM. La interpretación que yo le doy en cuanto a la suma algebraica, bueno, pero si las pasiones impiden que gente del PLD vote por Lionel y viceversa, lo que se da en la primera vuelta se da en la segunda, porque son la misma gente y no van a importar dominicanos ni compañeros. Entonces, Rescate y RD sigue dividida. Segundo, que compiten por la segunda posición y por eso no se podían juntar mucho. Pero si no podían presentarse juntos, ¿para qué diablo hacer un acto juntos? Mostrando su división. Y tercero, que el PRD, Fuerza del Pueblo y PLD juntos, sacarían más votos que el oficialismo. Que solamente el 22% de la población votó por el PRM. No es así, mi querido profesor. Porque el PRM solo sacó un 47.31% de los votos. Y con los aliados se metió en un 59. Y la oposición junta no llegó a 40. Por vía de consecuencias, solamente se suma sumando. Se gana ganando. Entonces, la reflexión es, amigas, amigos, era imperiosa la necesidad de compactación entre Danilo y Lionel para la subsistencia de Rescate RD. La oposición de ese junta de ayer salió más lastimada que como entró. Primero, porque lo hizo fuera de tiempo. Ese junta debió hacerse cuando se anunció la alianza Rescate RD para dar un sentido de compactación y que hubiera podido tener un nivel de efecto electoral que se evidenciara en lo municipal. Y como siempre he dicho, quien ganaba febrero, ganaba mayo. Pero segundo, no hubo proclamación. No hubo ningún anuncio trascendental. No se dio nada de impacto nacional. Y tercero y sobre todo, mostró división. ¿Qué era lo que se necesitaba? Un abrazo de Danilo y Lionel. Un nivel de camaradería. Un nivel de reencuentro. ¿Y qué fue lo que se hizo? Una por una esquina, el otro por la otra. En su lejuague corporal. Hasta se saludaron sin mirarse, como que eran dos comadres enemigas porque se quitaron un marido. ¿Quién puede entender una cosa como esa? Al final, fue un acto fuera de tiempo donde no tuvimos ni abrazo ni proclamación. En conclusión, Danilo Medina dijo, cito, Separados, nada impide que Luis Abinader gane en primera vuelta su reelección. Y eso fue lo que allí se mostró. División. Era imperioso el nivel de compactación para la supervivencia electoral de rescate RD. La compactación de Danilo y Lionel. El Junte cedió, pero la compactación entre Danilo y Lionel, no. Por el contrario, evidenciaron mayor división. Por eso, el Junte fue un éxito, pero el rescate RD murió. Y Luis Abinader, por vía de consecuencia, su reelección en primera vuelta, ya la ganó. Ahí se los dejo. Llévatelo. 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 Llévatelo.